Buenas a todos, menos a uno, aquí Padrino, estamos en un nuevo tutorial de Arma 3 y en este tutorial os voy a enseñar un script que seguramente a muchos os guste y se trata del script de repostaje de vehículos, reparación, rearmado y... o sea, todo en uno, básicamente vamos a primero a romper... bueno, espérate, porque antes estoy probando que esto... ah, que no tengo granada, genial es que este vehículo, o las escopetas, esta es una mierda, que es muy probable bueno, da igual, no creo que le haga mucho daño vamos a probar con el artillero, vamos a gastar la munición vale, estáis viendo, 90, 80, 70, vale ponemos al conductor, arrancamos nos acercamos al área que he puesto yo como... de rearmado, repostaje y demás y estáis viendo abajo que pone... preparando el nombre del vehículo, rearmado, perfecto... reparado... combustible lleno... y servicio completo... y... ya podríamos salir... vale, vamos al artillero y alejó... se ha rearmado, está otra vez lleno... que pasa que esto sirve también para los vehículos aéreos... lo que... lo único que hay que cambiar es un... es en el código nada más... pero bueno... que ahora os explicaré todo como es el rollo... vale lo mismo... descargamos aquí... vamos a darle... porque el... puse el activador en el puerto este... vamos a darle la velocidad... vale... subimos... vale... descargamos aquí todo... vamos a ver si puedo hacerme un poco de daño... quería que viesen como se reparaba también... pero bueno... aterrizamos aquí... preparando el nombre del vehículo... rearmado... reparado... y combustible lleno... vale... y ya podríamos volver a salir... y con los aviones exactamente lo mismo... los jets es... es igual... vale... a ver si me deja subirme... creo que por otro lado... vale... piloto... aquí... vale... disparamos... gastamos toda la munición... vale... estáis viendo ahí... 400... y el activador lo he puesto... creo que... justo delante del hangar... vale... paramos aquí... párate... se para completamente... y preparando de nuevo... el nombre del vehículo... rearmado... reparado... y combustible lleno... servicio completado... y nos piramos... eh... muy 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 sencillo... vale... os voy a explicar... os voy a explicar como... como se hace todo esto... así que vamos allá... bueno... lo primero... en los vehículos terrestres... eh... poner el activador donde queráis... que sea... eh... donde haga todas las funciones de reparación... rearmado... y demás... vale... aquí pues... la activa... la activación que queráis ponerle... eh... bueno... y esto... también... servicio ground... vale... que... cada... cada uno tiene su propio... su propio nombre... su propio script... eh... así que nada... esto lo dejaré en la descripción... vale... este es el de terrestre... este es el de los helicópteros... vale... helicópteros... realmente creo que es lo mismo... no me he fijado si es exactamente lo mismo... pero... creo que solo cambia esto... pero bueno... helicópteros... aquí servicio heli... vale... y... ay no... aquí no... y los jets... aquí creo que pone... ah... plane... plane y servicio de jets... vale... ¿qué pasa? que... hay que ir ahora... a... vale... esto no... esto es del otro... esto es del otro... oh oh oh... del otro tutorial... que hice esta mañana... este es el tutorial de las puertas... que subí anteriormente... vamos a cerrarlo ya... ya lo hemos hecho... eh... vale... objetos... no... donde estoy... eh... objetos... extra... vale... está aquí... está aquí... está aquí... vale... eh... bueno... creamos una carpeta de script... yo suelo crear una carpeta... y meter todos los scripts ahí... eh... porque diré que... estáis viendo que tengo esto repetido... eh... no sé... me lié... y bueno... esto realmente... no hace falta que esté aquí... esto ahora os explico por qué... pero bueno... lo importante... service ground... el del terrestre... estáis viendo como es el script... si queréis cambiar la... las frases que diga... que dice el texto... eh... simplemente pues... aquí... en preparando... pues poner... yo que sé... lo que os dé la gana... aquí también... rearmado... reparado... combustible lleno... y servicio completo... todo lo que están entre comillas... podéis... podéis cambiarlo... vale... y... bueno... el slip... el número... si queréis que tarde más o menos... eh... también podéis modificarlo... yo no tocaría nada más... no... yo no he tocado nada más... es más... lo he dejado tal cual... pero... sé que si cambia los números... esto pues tarda más en hacer... la función esa... vale... este es el del terrestre... este es el de los heli... que estáis viendo... es que no cambia nada... simplemente... eso cambia lo del helicópter... y el de... los aviones... más del plane... exactamente lo mismo... vale... pasemos a esto... ¿qué pasa con esto? esto es donde tengo yo... eh... lo que tenéis que poner... los activadores... vale... eh... yo os voy a dejar esta carpeta de emisión... en... en la descripción... vale... y os dejo... para que vayan... para que podáis descargarla... y esto lo copiáis en... en el activador... vale... venís aquí... pues mira... copiáis... el de los vehículos terrestres... vale... copio... y... vamos a ponerle en esto por ejemplo... y... lo ponemos aquí... vale... bueno... así... y en activación... venimos... y hacemos así... ves que se ha cambiado... y... y ya estaría... es súper sencillo... y lo mismo con los... con el deli... si queréis poner un... un helipuerto... o un sitio para reparar... y armar los helicópteros... pues lo mismo... en condición... ponéis todo esto... oh coño... lo marco... en activación... ponéis todo esto... y lo mismo con los aviones... en condición esto... y en activación... esto... vale... no hay más... es súper simple... eh... yo espero que esto... os ayude para... vuestras misiones... o si queréis hacer... yo qué sé... un roleplay... que tengáis que reparar... o no sé... lo que tengáis en mente... yo lo comparto... que ya sabéis que... me gusta compartir... y nada... espero que os guste... este tutorial... que os sirva... y nada... nos vemos en otro vídeo... darle a like... suscribiros... y... nos vemos... chao... chao...